Bitácora Empresarial Cámara de Comercio de Armenia Una cámara para todos Hola amigos de Bitácora Empresarial Mi nombre es Judy Marín, soy la encargada de ventas de Construcciones Palacios de este nuestro proyecto Entre Parques Aquí estamos en la sala de ventas ubicada en la carrera 13 con calle 26 Esquina Nuestro proyecto es un edificio de 13 pisos que consta de dos sótanos de parqueaderos un primer piso, una plataforma comercial y la parte administrativa Los apartamentos constan de dos habitaciones, dos baños completos balcón, sala, comedor, cocina semi integral, un estudio pequeño y un cuarto de ropas independiente Nuestro proyecto es vivienda de interés social Está ubicado muy cerca del centro Esperamos que nos visiten Nuestro horario de atención es de 9 de la mañana a 7 de la noche de lunes a sábado y los domingos de 1 de la tarde a 5 de la tarde Nuestros agradecimientos a la Cámara de Comercio por permitir llegar a sus hogares Yo soy formal Bitácora Empresarial Cámara de Comercio de Armenia Una cámara para todos